La tarde de este miércoles el rector de la UNAM Enrique Graue firmó y aceptó cada uno de los nueve puntos plasmados en el pliego petitorio entregado por los estudiantes del CCH Azcapotzalco. Las autoridades académicas se reunieron con los representantes estudiantiles en la torre de rectoría ubicada en Ciudad Universitaria. Entre los nueve puntos aceptados por el rector destacan la correcta asignación de docentes a cada asignatura, acorde con el número de grupos y salones en ambos turnos. Dar solución a los problemas de acoso e inseguridad contra los miembros de la comunidad universitaria. Además de realizar las acciones necesarias para la desarticulación, destitución y expulsión de los grupos porriles y aquellas personas que los subsidien, promuevan y protejan dentro de la máxima casa de estudios. Así como a garantizar que no existirá ningún tipo de represalia contra los participantes de dicho movimiento estudiantil. Ofreció la instalación de una mesa de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados. La reunión a la que asistieron más de 500 alumnos, profesores y padres de familia duró una hora y diez minutos, y se llevó a cabo en un orden ejemplar. Al final de la reunión pública hizo un amplio reconocimiento a la actitud de atención y respeto mostrada por los alumnos.